Nos espectaron la posición que están sacando, por la posición de violas, no sé cómo se llama, están sacando, pero vamos a espectar, porque están uniendo las danzas, para todos los seguidores. Están en la provincia de México, en honor a la Virgen de Antigrosa. ¡Gracias! bajarán eso han pasado ¿sabes que no es todo? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!